¿Qué es el simulacro? ¿Qué es el simulacro? La sociedad preparada es la primera sociedad en salvaguardarse. Nunca son suficientes los recursos de emergencia para poder salvaguardar a cada casa, habitación en caso de un siniestro mayor, como puede ser un terremoto. En un terremoto la misma sociedad es la que se debe de autoproteger de una manera preparada, iniciando por dónde están viviendo, qué tipo de suelo es el que tienen, qué tipo de construcción es la que tienen, si tienen materiales no estructurales que pueden caer en ellos. Puede ser que no les pase nada por el terremoto, pero sí les puede caer un elemento no estructural y pueden perder hasta la vida. Totalmente, nos debemos de preparar en esta zona totalmente sísmica. Tenemos diferentes fallas geológicas acompañadas con diferentes placas que se dividen en nuestra zona y somos impactados por los sismos totalmente en nuestra región. Y pues bueno, aunado a una combinación de vulnerabilidad, es decir, que las personas no estén preparadas, que vivan en áreas donde se puedan derrumbar, deslizar o desprender las casas, pues entonces ya es una combinación que nos pone aún más en riesgo. Sí, vamos a hacer comunicado a todos los inmuebles gubernamentales para que hagan su simulacro de evacuación con la hipótesis de sismo. Reitero, va a ser una alarma que simula el sismo, las personas se van a replegar, es decir, cubrirse de los objetos no estructurales que los puedan golpear y posteriormente salir, dejando todas las puertas abiertas para que pudiera llegar alguna brigada a revisar que el inmueble esté seguro de una manera...